La memoria de la memoria La memoria de la memoria 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 Cachatore, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los aeronáuticos que bombardeó Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Y te puedo seguir nombrando ad infinitum todos estos tipos. Sí, sí, Carranza también fue comando civil. Comando fue comando civil y dos años antes de la caída de Perón en el 55, es decir, en 1953, Perón estaba preparando o haciendo con los presidentes de Chile y con el presidente de Brasil. ¿En ABC? Claro, ABC, a Val por Argentina, a Val por Brasil, C de Chile. Una especie de mercado común político económico de la época, un pre-mercado como después se conoció en la época de Néstor, Cristina, Chávez, Dula, etc. Entonces él había ido a Chile a hacer unas tratativas Perón que se habían coronado con éxito y cuando volvió el pueblo peronista, que tan expresivo como siempre, llenó la Plaza de Mayo para vitorearlo a Perón y celebrar los alcances logrados, porque de alguna manera ya se trataba de gestar esa parte grande latinoamericana que había quedado en la nada después de las guerras de liberación de la independencia. Y este Carranza, como vos decís, que además era el partícipe de una logia amazónica, con otros tipos, pusieron unas bombas en plena Plaza de Mayo, la que estaba repleta, y murieron cinco personas en ese momento, una murió más tarde, no sé si eran cuatro y después fueron cinco, o eran cinco y después fueron seis, pero por el caso lo mismo, por las bombas puestas por estos animales en el medio de la multitud. Ese fue el de 1953, y no te olvides que dos años antes, en 1951, hubo un golpe militar fracasado, y uno de sus cabellillas fue el general Alejandro Agustín Lanús, que en ese momento no era general, y que lo tomaron prisionero. Y ese magnicidio que se quiso hacer en Campo de Mayo, y que lo abortaron los suboficiales peronistas, los suboficiales que en su gran mayoría eran peronistas, hizo que este hombre estuviera detenido hasta 1955, y bueno, también después llegó a presidente de la República. Te voy a contar una anécdota, lo más rápido posible, Roberto. O sea, me escribía, volviendo para mi casa, yo vivía en Corrientes y en Tremedrano de Acuña y Figueroa, en Almagro. Y bueno, cuando venía de laburo, yo laburaba en el Ministerio de la Secretaría de Transporte, tomaba el subterráneo. Y estaba leyendo un libro peronista, un libro de historia, pero refería al peronismo, y el que estaba sentado al lado mío, del lado de abajo de este niño, me dice, ¿Usted es peronista? Digo, sí, porque... No, porque yo sé algunas cosas, este... Si usted, escúchame, escúchame, si usted quiere venir a mi casa, ¿podemos discutir algunas cosas? ¿Le puedo contar otras? Eso sí, si no tiene miedo de volar por una bomba, ¿saben quién era? ¿Quién era? ¡Prospero Fernández Salvariño! ¿Quién era? ¡Prospero Fernández Salvariño, el capitán del hombre! ¡Oh, el profesor, sí, sí! Sí, que era un chiflado de aquello. Me dio una tarjeta el hombre. No, era un chiflado. José María Rosa, nuestro historiador, lo toma pa'l churrete, porque cuando cayó Perón lo citó para que declarara si tenía que ver con el régimen, esto o lo otro, y después José María Rosa, que además de escribir muy bien, tenía una vena satírica muy divertida, lo puso en ridículo, porque era un loco lindo, que ni sabía qué era lo que quería, pero todo lo que oliera peronismo era mala palabra, ¿no? Más o menos. Para decirlo rápidamente. Y después, ¿sabés qué te quería decir? Un poco antes de concluir en mi charla, eso que habíamos antes, de las nuevas generaciones, que después de estos hechos aberrantes, se sumaban a la lucha, ¿no? Estoy pensando en esa hermosa juventud maravillosa, como la denominó Perón en algún momento, con esa campaña de lucha y vuelve, porque hay que decirlo, que si no era por esa juventud peronista y por los sectores radicalizados del peronismo, Perón se moría en una cama en España, de viejo. Pero la lucha que hizo ese pueblo, con la juventud al frente, hizo que los militares, como la anuncia, que para eso era inteligente, se dieron cuenta que el mal menor era que Perón volviera a la Argentina, ya como estaba, anciano, la prueba está que un año después ya falleció, enfermo, etc. Y, bueno, ¿a qué venía esto? A que Operación Masacre, el famoso libro de Walsh, es un éxito de venta, y prácticamente se vendían una o dos ediciones, y estamos hablando de ediciones de mil ejemplares, dos mil ejemplares, de mil ejemplares, se vendían por mes. Entonces Walsh, siempre inquieto, cambiaba el prólogo, o sea, lo adaptaba un poco a las circunstancias, el prólogo del libro, a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y una vez puso algo que a mí me quedó muy grabado, y por eso lo tengo acá en una nota, que te la quería leer tal cual, y donde Walsh dice, refiriéndose a Operación Masacre, escribí este libro para que actuara. En este momento no reconozco ni acepto jerarquía más alta que la del coraje civil. No puedo, ni quiero, ni debo, renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía, el asesinato. Este caso, o sea, Operación Masacre, más la masacre en sí, está de pie resuelto a impedir para siempre que un militarote prepotente juegue con la vida de la gente mansa. solo un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no es aceptable a cualquier precio. Y es hermoso, mira, yo leo eso y son las palabras justas, ni una palabra de más, ni una palabra de menos. No le sobra ni le falta nada, exactamente. No, es brillante, es brillante. Y respecto del, yendo al movimiento en sí, del 9 de junio, gran parte sabía que esto estaba infiltrado y que estaba, y que era conocido por los servicios de inteligencia. ¿A qué atribuís vos, Roberto, el hecho de querer seguir adelante aún conociendo que esto ya estaba infiltrado y que lo dejaron actuar? Como sucedió en La Plata, ¿no? Sí, sí, en La Plata, exactamente, y también en Campo de Mayo, en el caso... También en Campo de Mayo, sí. En Campo de Mayo, sí. Había un general que por ahí tengo anotado el nombre, te aseguro que ahora no me lo acuerdo porque si no lo diría porque hay que mandarlo al frente con pitos y matracas, pero uno de los complotados había entrado esa noche, digamos, con los demás. No, y se fue, Berazay. Sí. El coronel Berazay, se fue. Bueno, dijo, voy a hablar por teléfono. Sí, un teléfono público y no volvió nunca más. Si se asustó, bueno, no habla muy bien de un general del ejército argentino. Y si él estaba en la entrega, bueno, peor todavía, ya ni hablemos de eso, ¿no? Bueno, yo creo que, volviendo a tu pregunta, ya la cosa estaba tan avanzada y estaba la gente tan comprometida que era imposible volver atrás porque lo que iba a ocurrir iba a ser que a alguno le llegara la orden de parar todo y a otro no y, bueno, eso iba a ser peor que ir todos y, bueno, vemos qué pasa, ¿no? Ahí hay un personaje nefasto que, digamos, por lo menos después, cuando se decide hacer justicia por mano popular, yo no sé si vivió o no, pero que fue Desiderio Fernández Suárez, fue un verdadero criminal. Sí, claro, claro, claro. Jefe de policía y estaba ahí en la comisaría de Lanús, de Avellanero de Lanús, ahora no recuerdo, que es de donde salen la gente del grupo de Trocler, Liberaga y demás y los matan en un descampado ahí en en un basural había en ese momento en José León Suárez. Bueno, él estuvo al frente de eso. Sí, sí, sin duda que hay diálogos que son que son imperdibles, ¿no? Respecto de la intransigencia de estos criminales por llevar adelante llevar adelante el genocidio, los fusilamientos, aún sabiendo que la orden de ley marcial es posterior a los hechos, ¿no? Sí, 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 no, tal cual. Y mirá, le voy a dar un dato, una noticia para vos si no lo leíste y también para los que están escuchando esto. Rodolfo Wolf cuando hizo operación masacre se valió de una chica jovencita que la ayudó, que era periodista, que la ayudó digamos a sumar la investigación, digamos a hacer la investigación con él. Y además tenían una incipiente relación amorosa, ¿verdad? Estoy refiriendo a Enriqueta Muñiz. Y este, Enriqueta Muñiz hace dos años atrás, en 2019, con Editorial Planeta, apareció en sus primeras, apareció por primera vez que ella la guardió siempre y, bueno, ya falleció, o sea, que eso lo debe haber hacer llegar algún amigo o algún familiar, todo el diario día por día de lo que iba ocurriendo cuando ellos hacían lo que después va a ser el libro Operación Masacre. Y Enriqueta cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Porque, a ver, el libro se llama Historia de una Investigación. Así que, el que lo pueda conseguir y que lo consiga porque es genial, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que hasta este momento estaban ocultas o mal explicadas o mal contadas y acá, bueno, se aclaran por una de las protagonistas. Y mirá, de su lectura se desprende un Walsh que va mutando de antiperonista a no serlo porque hay que recordarse que Walsh en el 55 era adepto a la Revolución Libertadora y, inclusive, había hecho en la revista ¿cómo se llamaba esa revista? Leoplan. Leoplan, sí. Leoplan, una nota reivindicando la... Sí, un paneclínico a los aviadores navales. Exactamente, a los aviadores navales que eran amigos de su hermano, que su hermano, hay que recordar, era oficial de Marina. Sí, sí. Entonces, ahí en este libro que te estoy diciendo uno va viendo cómo va mutando Walsh de antiperonista a no serlo. Y en un momento Enriqueta Muñiz expresa sobre víctimas y victimarios, ¿no? A ver, lo tengo acá. Mientras esperamos que nos abran, dice Enriqueta, Walsh me dice, y luego quieren que dejen de ser peronistas. Si Perón les dio una casita con flores y estos vienen a sacarlos de ella para llevarlos a un baldío y matarlos como perros por la espalda. Y seguirá diciendo Enriqueta El 9 de junio fue un pretexto para el odio y la revancha. Se mató Sintón Dizón a todos cuando tenían antecedentes peronistas para hacer un escarmiento, que era lo que decíamos antes. Y a pesar de que tanto mi amigo Walsh como yo apoyamos a la revolución libertadora, nos callamos avergonzados cuando la señora nos dice y sigue un largo monólogo de una de las viudas de los fusilados del sargento músicos rojas que ellos habían ido a visitar a la viuda de la casa, ¿verdad? Sí. Terminado el encuentro cuenta Enriqueta Walsh y yo nos retiramos acongojados, caminamos una cuelga sin hablarnos y a pesar del día caluroso no puedo reprimir un escalofrío. Y después cuenta la misma Enriqueta. Dija sentado por escrito por qué actuaron como actuaron ella y Rodolfo. Es impresionante. Tal vez haya llegado el momento de decir por qué nos metimos en esto. Me consta que Walsh lo hizo por hombría, por rigor civil y periodístico y por su demonio interior. Pero lo hizo con altura, plenamente consciente de los riesgos que corría a sabiendo de que lo llamarían entre comillas peronista, conociendo que comprometía su futura carrera literaria y aún su tranquilidad venidera. Sintió lástima de unas víctimas, sintió vergüenza de su país, sintió el deber impendioso de rebelarse contra la ola de cobarde silencio. Bueno, ese fue su primer paso del camino de Damasco. Sí, son buenos. Recordá, lo sabés vos, muy bien. Después, cuando escribe el otro libro, ¿Quién mató a Rosendo? Sí. Ahí tiene que, de alguna manera, por los reportajes y la reconstrucción del hecho, tratar a los hermanos Villaflor, que eran del peronismo de base, ahí en Avellaneda, a Domingo Lajá, que hizo otro gran compañero y demás. Y bueno, en esa charla y de esas entrevistas, Goya empieza a pensar de una manera diferente. Y en un momento, Villaflor le dice, pero Rodolfo, déjate de joder. Vos hablas como peronista, pensás como peronista, actúas como peronista, déjate de joder, vos sos peronista, aceptalo. Bueno, Hugo terminó en la FAP, en la Fuerza de Salud a los peronistas y le puse montoneros. Así que, ese Villaflor no andaba tan errado. Es más, creo que tiene una entrevista, que hay fotos, en el curso de la investigación de quién mató a Rosendo, con este, con el ladero de Herminio Iglesias que fue, que fue diputado. Ah, en el tema de la Real. Inbellones, sí. Claro, claro. Sí, 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 sí. Está la foto en un patio con un grabador que le está tomando testimonio, ¿no? a Inbellones. Sí, sí. Bueno, porque hay que... Sí, sí, no, te escucho, te escucho. No, no, decime, decime. No, no, pero no venía el caso, me voy a ir por las ramas y no tienes... No, yo te quería decir que estuve releyendo ya la carta de Perón que refiere a estos acontecimientos. Es muy curiosa la posición de Perón respecto de los sucesos del 9 de junio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al principio él desconfía, ¿no? No sabe esos militares en qué están y no... y no dan así inmediatamente después de los hechos, no da ninguna carta, no dice nada, no da ningún apoyo. Después, cuando ve que el pueblo peronista toma a esos mártires como propios y lo rey de la tercera columna, a eso me refiero. Claro. Ahí, entonces, Perón no solo hace una... una... una aceptación pública o un reconocimiento público de esa gente que vio la vida por la patria y por el peronismo, pero... un poco después, ¿viste? Al principio no. Pensaba que estos militares se cortaban por la propia, que estaban, digamos, en otra cosa que no era un peronismo total. Así que... Bueno, y Perón lo dice en un momento, qué absurdo, no recuerdo las palabras exactas, pero qué absurdo levantarse así, era una cosa condenada al fracaso, no se siente... No, pero aparte, aparte lo tilda como un vicio de los militares el creerse salvador de la patria, dice. Exactamente, sí señor, vos lo has dicho con más propiedad, sí señor. Es curiosísimo eso. Sí, sí. Bueno, yo ahora me tomé el trabajo, de paso te paso el chivito, es que termina el libro quema esas cartas, rompe esas fotos. Te digo, pregunteros. Montoneros, 1970-2020, que son 700 páginas, con 250 fotografías, imágenes, factividades, volantes, y para llegar a contar esa historia de Montoneros tengo que contar esa prehistoria, es decir, contar que los montoneros en 1970, cuando aparece y se lo carga el aramburo, no es el principio de la violencia política en la Argentina, como nos quieren hacer creer periodistas o historiadores que sabemos muy bien a qué intereses responden, sino que Montoneros es la consecuencia obligada de una violencia que está viviendo, mirá, nos remontamos a 1951, 1953, 55, 56, 59 con el plan Conintes y podemos seguir hasta el golpe de Unganiga. Entonces, bueno, ahí está todo documentado y ahí precisamente hay un capítulo que se recuperen con las cartas de la gran mayoría de los fusilados en el 56 que o escribieron a sus familiares antes del hecho explicando por qué iban a tomar las armas contra un gobierno de facto y gorila o bien después cuando los iban a fusilar que les permitía que se dirigieran a sus familiares y dejaran algo por escrito. Así que, bueno, todo ello está en ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Quemasas Cartas Rompesa Fotos ¿Me suena que tiene como destinatarios a muchos arrepentidos? Por un lado eso, por el otro lado no te olvides que más que eso yo lo apunté por el lado de que cuando venía el golpe del 76 todo el mundo se deshacía de lo que tenía que le podía estamos hablando del común denominador de la gente, se deshacía de todo lo que lo podía comprometer fotos bueno, eso fue siempre mira, mi tío era secretario general de UTEDIC Unión de Entidades Deportivas y Civiles Manuel Barito Reino en 1955 y yo me acuerdo yo tenía 5 años cuando fue yo Perón y me acuerdo que hizo un agujero grande en el un pozo sería la palabra exacta en el jardín que vivía en el barrio Presidente Perón Republiqueta Hacía Andonaegui hizo un mozo y ahí empezó a tirar cosas y a guardar y a enterrar cosas o quemarlas y a enterrarlas y yo con mis 5 años que no entendía nada él me hacía creer que estábamos jugando a los indios y que estábamos haciendo una fugata entonces siempre que hubo un golpe hubo esa necesidad de salvar la vida o bueno no sé no es el primer quemar esas cartas romper esas fotos no es el primer sí no es el primer caso que se me refiere respecto de de enterrar algunas cuestiones sobre todo no más bien en el sistema esto es el golpe criminal de la dictadura genocida esto se grabó aún más lo digo por experiencia aún más bueno Manuel este hombre que te digo Manolo antes de fin de año del 55 o sea en noviembre cuando cayó Donardi y subieron que hubo ese golpe para Ciego y subieron Aramburo Roja que eran los más sanguinarios lo fueron a buscar y se lo llevaron en Cana Río Gallego y ahí estuvo con Espejo y él era amigo de Cook y era amigo de Videgain porque venían todos de la alianza libertadora nacionalista o de sectores nacionalistas para decirlo con mayor propiedad así que también tuvo que sufrir cárcel y después quedó con un reuma para toda su vida pero salió y se sumó a la resistencia peronista y ahí me entero porque después veo una carta que me resulta muy divertida porque el término nunca lo escuché en mi vida en una en un escrito policial se lo buscaba Manuel Evaristo Reino con captura recomendada por su peligrosidad peronista bueno captura recomendada escuchá hablando de estas cosas la historia nos regala muchas de estas cuestiones y esto que vos estás refiriendo con esa calificación también la tuvo la tuvo Fidel Castro Fidel Castro fue fue en los hechos del Caracaso claro fue calificado como peronista de origen cubano sí señor sí tengo los documentos muy divertido es muy divertido y bueno no te olvides que prácticamente en los mismos hechos el Che consiguió apoyo y exilio en la embajada argentina que lo pudo sacar sí 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 así que sí sí Fidel Castro le dieron un carnet de periodista como para que se afara ¿viste? sí para ahí se nos va a terminar el programa pero antes quería darte referirte a otra cuestión curiosa que es cuando sucede lo de Guatemala en el 54 en junio del 54 que la CIA bombardea Guatemala claro la ciudad capital la embajada argentina al ver Perón da la orden de abrir las puertas creo que 300 personas van a estar ahí como durante un mes lo curioso lo curioso es que cuando viene la Argentina termina mucho el carnet de Boston sí 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 sé todo lo que ocurrió tenés razón sí 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 claro porque lo que pasaba que el gobierno que de facto que había desalojado a Jacobo Arben había claro habían presentado cargos bueno no sé si Interpol existía en ese momento pero una cosa parecida a lo que sería Interpol para que se lo detuviera porque esa gente por supuesto desde el punto de vista de ellos habían robado al Estado habían hecho esto habían hecho esto la verdadera historia era que se había derrotado a Jacobo Arben porque había tocado los intereses de la United Fruit que era la bananera famosa sí sí que había que tenían los yanquis viste y le había sacado el negocio como para que los que trabajaban ahí tuvieran salarios justos y la atención social que se merecían como trabajadores bueno en ese momento se pagaba con derrocamiento con muerte sí con el agravante de que los dos hermanitos John Foster Durs y Alan Durs uno era jefe del Departamento de Estado y el otro jefe de la CIA casi nada a Méndez era abogado y accionista de la United Fruit sí 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 tal cual qué nenes ¿no? qué nenes yo te quiero agradecer profundamente la deferencia que tuviste para con este programa de estar en en estos en estos en estos micrófonos y esperando que la haya pasado bien como 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 la pase yo sí Daniel como amigo mira como compañeros y amigos y la verdad que es un placer porque más allá de que uno pueda expresar ideas o contar la historia está muy bueno cuando tiene un interlocutor que está a la altura de uno y sabe porque eso facilita el diálogo y la comprensión de todos los que escuchan viste así que bárbaro como 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 culo y calzón vio está bien está bien me parece muy bien ahí está recordemos entonces que más esas cartas rompés a fotos que más esas cartas rompés a fotos punto y seguido subtítulo montoneros 1970 2020 editorial girones de mi vida por la frase de vita y el que tenga interés en el libro tiene que escribir girones de mi vida todo junto con minúscula y con j girones girones de mi vida arroba gmail punto com perfecto y el libro de enriqueta era que estaba recomendando ah y el de enriqueta muñiz espérate que por acá lo tengo historia de una investigación 2019 editorial planeta perfecto que te digo que me lo encontré de casualidad porque me fui tres días esto fue un poquito antes de la pandemia me fui con unos familiares al a donde nos fuimos bueno creo cerca de mar de plata no me acuerdo de un lugar por ahí y este y vos sabés como soy yo todo muy lindo mucho sol mucho viento mucha playa pero el segundo día ya quería leer claro yo soy igual y este y claro eran todos familiares y bla bla entonces me voy por el centro ah en Gessen estábamos en Villa Gessen mirá estábamos por el centro y vi una librería y bueno para expuntar el vicio me meto y cuando me meto veo el libro ese y una tapa naranja y este libro de donde salió y había salido le pregunté ahí a la a la librera a la señora que era la doña de la librera no es una novedad salió hace una semana diez días venga así que ahí lo agarré y me lo leí de un sac en un día diez y medio me lo leí lo voy a buscar lo voy a buscar si no muy 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 interesante por esto que te digo por el porque tiene un doble valor está hablando gente que no era peronista y está hablando de lo que hicieron estos animales con los fusilamientos sí sí ahora estoy esperando que me manden de Rosario porque acá se agotó el libro de un compañero de Luciano Orellano Argentina sangra por la barranca del río Paraná ah no no lo conozco sobre todo el tema hidravía ah bien 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 estaba esperando eso porque tuve la suerte que también salió en estos micrófonos estuvimos hablando y bueno yo también estoy formando parte como con un colectivo dentro de con nuestras agrupaciones más por recuperar este las soberanías en el Paraná ¿no? con este tema no total total mira ayer firmé una solicitada precisamente sobre el tema del Paraná este para que lo recupere el Estado Nacional claro ayer lo firmé claro claro sí 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 así que te voy a te mando un abrazo grande se me termina el programa Roberto la seguimos dale querido yo me quedaría como no más por medio bueno igual ya nos vamos a encontrar si Dios quiere cuando pase esto a tomar un café como no te mando un fuerte abrazo un gran cariño y un saludo a todos los escuchas muchas gracias gracias por tu tiempo gracias por tu deferencia abrazo grande un abrazo un abrazo gracias gracias hasta luego bueno un lujo que nos hemos dado que pasara por estos micrófonos para mí el mejor historiador del peronismo por afinidad ideológica para mí y de la resistencia peronista como lo es Roberto Baschetti que nos dio la primicia de su nuevo libro que nos ilustró también acerca de otra publicación que no lo conocía que la voy a buscar la de la de Enriqueta que tiene que ver con la investigación nada menos y nada más de Rodolfo Walsh que lo lleva a concluir en esa extraordinaria muestra de periodismo de investigación o no fiction como se llamó que es operación masacre y yo como reflexión final decía que el deterioro intelectual cultural que nos han venido inoculando a través de la escuela a través de la formación sistemática de la educación sistemática o asistemática de los medios de comunicación es este vacío cultural fíjense fíjense en la obra de Walsh puede ser quien mato a Rosendo como puede ser operación masacre dos ejemplos pero permanentes en el mundo de lo que es el periodismo de investigación con este montón de cachivaches con este montón de mercenarios y paliaguados de los medios de comunicación que con el caso como en el caso de Majul hablan de que hace el periodismo de investigación bueno eso es una es una falta de respeto a la honestidad intelectual y a la inteligencia de los argentinos que prodija justamente que prodija justamente el sector de la sociedad que lo único que pretende es valerse de estos traidores y fallos mercenarios para que ellos a través de su accionar conjuntamente con el parte del poder judicial y con el poder económico a lo único que apunta es a seguir acrecentando su tasa de ganancia y no a otra cosa de esto se desprende la inmensa inconmensurable tarea de desarme de desarme cultural y colonial que hay que empezar a hacer y hay que hacer todos los días yo creo que en un país que está colonizado como el nuestro en un país donde tiene todavía un enorme porcentaje de colonización cultural la obra descolonizadora de parte al menos nuestra los que estamos de este lado de la vereda y sabemos a qué apuntamos tiene que ser permanente hasta en los actos más nimios de nuestra vida es un compromiso total que se debe asumir no ya como militante sino como argentino es decir acá está en juego a través de todo lo que estoy diciendo el interés de una nación el interés nacional que hoy está bastardeado puesto de rodillas puesto de rodillas y subordinado a los intereses de 100 familias que se arrogan como decíamos con Baschetti que se arrogan cada vez que pueden el derecho de retrotraer a nuestro país a la etapa pre-penonista esto es hasta antes del 43 volviendo al modelo transportador reprimiendo cuando hay que reprimir y repitiendo algunas cosas que también como decíamos con Roberto que si las tienen que hacer seguramente si los intereses están en juego las van a volver a hacer y eso es lo que debemos entender también debemos y deberemos entender que muchas veces o en la mayoría de las casos en la mayoría de los casos los argumentos y las palabras se quedan cortas para enfrentar a este poder para pensarlo digo con esto me despido hasta el próximo jueves en que si Dios quiere volveremos a escucharnos esperando que ustedes lo hayan pasado también como la pasé yo y creo que Roberto también según nos lo dijera hace unos instantes cosa que me llena de regocijo patrio muerto venceremos cuidémonos entre todos chao hasta el jueves pásenla bien de regocijo Gracias por ver el video.